Hoy para mí es un honor poderles presentar nuestro trabajo titulado El efecto Marangoni de vinos y licores a la terapia endoluminaria. Para mí es un honor poder presentar en este congreso en mi hospital, el cual recuerdo con muchísimo cariño, al igual que la universidad. En este momento me encuentro adelantando mis estudios en investigación para poder hacer una residencia de cirugía vascular en los Estados Unidos. No tengo conflictos de interés. Este trabajo fue desarrollado por nuestro equipo de investigación alrededor de hace un año o dos años. Ya está publicado, lo pueden encontrar ustedes en la revista Acta Flegológica por si desean mirar con mayor profundidad. Bueno, vamos a hablar un poco sobre la escleroterapia. La escleroterapia es el tratamiento que provee el cirujano vascular para malformaciones vasculares de bajo flujo y para enfermedad venosa crónica en estadios C1 y C2, es decir, telangiectasias y varices. La secuencia de imágenes que vemos en la parte inferior de la pantalla hace referencia a una malformación vascular de bajo flujo en el labio inferior de un paciente. En la imagen de la izquierda vemos cómo llega el paciente al consultorio y en la parte, en la imagen de la derecha, vemos la evolución que tuvo el paciente después de una sesión de escleroterapia. Este manejo requiere sesiones seriadas, pero aquí podemos ver la mejoría que brinda la escleroterapia. En la parte derecha de la pantalla, en el siguiente video, miramos un caso de escleroterapia con espuma en telangiectasias en el miembro inferior en nuestro paciente. La escleroterapia puede ser administrada en dos formas. En una forma líquida para casos de enfermedad CEAP-C1 o telangiectasias y en una forma de espuma. La espuma va para telangiectasias un poco más grandes y para casos de enfermedad CEAP-C2 o varices. La espuma se realiza mediante la mezcla del líquido, que es el esclerosante, y un gas, que puede ser gases fisiológicos como oxígeno, CO2 o una mezcla de los dos. Los agentes que utilizamos mayoritariamente para realizar escleroterapia en espuma son el polidocanol, el cloruro del apirio y el tetradecil sulfato de sodio. En la imagen de la superior derecha podemos ver cómo funciona la escleroterapia. La barra negra representa la aguja con la cual se introduce el líquido o la espuma a la vena. Podemos ver en la imagen del medio. Y esta vena, esta espuma o este líquido va generando un daño químico, una ablación al endotelio o al flebotelio. Se genera un daño químico, una fibrosis y una obliteración. Eso es lo que buscamos terapéuticamente, cerrarla, cerrar esa vena y formar lo que se conoce como un esclerotrón. Como ya mencioné, el objetivo de la escleroterapia es generar un daño endotelial y obliteración de la vena. Destrucción del flebotelio, exposición subendotelial y de esta manera cerrar el vaso que esté afectado. ¿Cómo es esa unión entre la sustancia esclerosante y el flebotelio? Más o menos como un efecto bélico. Hay una unión que es muy difícil de separar y esa unión de esas moléculas de medicamento con el flebotelio pues va a generar todo este daño químico en la vena y finalmente la cerrará. Hay un problema, hay un vacío con la escleroterapia con espuma y es que no existe un método de estandarización para la formación de la misma. Los métodos con los que contamos actualmente, que les voy a explicar un poco más adelante, tienen cierta componente artesanal y muy personal de acuerdo a las preferencias del cirujano. Hay unos factores que condicionan la estabilidad de esta espuma que son la temperatura, la altitud, la gravedad y la viscosidad que no están estandarizados 100%. Lo que hace que una espuma que está hecha por un cirujano en cierta parte del mundo pueda tener una estabilidad diferente a la misma espuma hecha en otra parte por otro individuo. ¿Qué es lo que buscamos? Estandarizar la estabilidad de la espuma. A mayor estabilidad hay mayor tasa de oclusión. ¿Qué se entiende por estabilidad? La capacidad que tiene la espuma de mantenerse como una espuma por la mayor cantidad de tiempo posible. Recordemos que la espuma está formada por gas y por líquido. Cuando hay una disociación de esos dos componentes se pierde la estabilidad de la espuma. Ahora bien, el título de nuestra presentación hace referencia al vino. ¿Por qué es importante hablar del vino? Recordemos los componentes en los que uno debe fijarse para poder hacer una cata de un vino. Los primeros son las piernas o lágrimas que se ven en la copa cuando se inclina la copa y se hace un movimiento rotacional que se forman. Esto está determinado por el grado de alcohol. El segundo componente es el olor del vino. Está determinado por la evaporación del alcohol. Y el tercer componente es el sabor o la suavidad del vino que está determinado por el glicerol. El efecto marangoni, lo que les voy a hablar, es la explicación física a las lágrimas o a las piernas que se forman en la copa cuando se hace el movimiento rotacional del vino. Podemos ver acá en el video, en la sombra, cómo se van formando esas piernas o lágrimas. ¿Qué es el efecto marangoni? El efecto marangoni fue descubierto por un científico italiano, un físico, hacia 1865, Carlo Marangoni, quien estableció que la tensoactividad en una solución líquido-gas tiende a mover un líquido que está inmerso en un gas en contra de la gravedad. Esto es lo que pasa con las piernas del vino. Hay un gradiente de distribución en el cual se mueve esa solución de la zona de mayor tensión superficial que está determinada por el esclerosante a la zona de menor tensión superficial de esa interfase líquido-gas. Acá en la imagen lo vamos a entender un poco mejor. Podemos ver que la parte donde está la menor concentración de alcohol es donde hay mayor tensión superficial. ¿Qué quiere decir eso? Que se está moviendo esa tensión superficial de la parte de abajo de donde está la mayor cantidad de líquido, que es donde hay más tensión superficial, se mueve hacia los extremos en contra de la gravedad dado por el efecto marangoni y esto es lo que forma las piernas o lágrimas del vino. Posteriormente, la gravedad tendrá un efecto en volver al estado normal y obviamente eliminar estas lágrimas. ¿Qué es lo que queremos en cirugía vascular y en escleroterapia? Que estas lágrimas que en teoría correspondería a el área que ocuparía la espuma dentro de la vena duren la mayor cantidad de tiempo posible. Que no se disuelva la solución líquido-gas para que el efecto químico y el daño químico dentro de la vena pueda ser mayor. Aquí tenemos un video que va a explicar mucho mejor el efecto marangoni. Miramos cómo las partículas tienden a alejarse desde la zona de menor tensión superficial a mayor tensión superficial. La periferia donde vemos que es hacia donde se dirigen las partículas correspondería a la copa a la copa de vino o netamente en escleroterapia a las paredes de las venas. ¿Qué es lo que queremos en cirugía vascular con respecto a la escleroterapia? Poder aumentar el tiempo en que la espuma tarda en convertirse en líquido. Esto es poder aumentar la estabilidad. Hay dos componentes fundamentales. Uno es la concentración del gas y otro es la concentración del sulfactante sobre los que podemos tener manipulación. Posteriormente les voy a mencionar otros componentes que son también determinantes de la estabilidad. Vamos a entender qué es un agente tensoactivo. Podemos ver en la primera línea surface active agent. Quiere decir que es un agente que tiene la propiedad anfifílica de generar burbujas. Recordemos de nuestras clases de física la característica anfifílica de una molécula es que sea tanto hidrofóbica como hidrofílica. Podemos ver en la imagen superior derecha una micela lo que correspondería a una burbuja en la escleroterapia que la parte interior de esa micela es hidrofóbica y la parte exterior es hidrofílica. De esta manera estas burbujas van a quedar suspendidas en el agua. Así es como funciona el jabón, como funcionan los detergentes, el shampoo y como funciona también el polidocanol, el tetraesil sulfato y el cloruro del apirio. ¿Qué hacen estos agentes? Cambian la tensión superficial del contenedor y permiten agruparse dentro de un volumen. Hay factores muy importantes en la escleroterapia. Uno es el tipo de esclerosante y su capacidad surfactante, su capacidad de formar, su capacidad de tener esa característica hidrofílica y de formar burbujas, la densidad que está dada por la concentración del esclerosante y del hematocrito de la sangre, la gravedad que es constante, la presión atmosférica quiere decir que a mayor altitud hay menor presión atmosférica, la temperatura que la literatura nos ha mostrado que la temperatura ideal para formar espuma es 18 grados Celsius y la interacción con la superficie, es decir, la jeringa cuando está la sustancia fuera del cuerpo y el endotelio cuando está dentro del cuerpo. Podemos hacer una comparación entre las características del vino y las características de la espuma. El tipo de bebida sería el equivalente al esclerosante, la densidad alcohólica al hematocrito, la gravedad y la presión atmosférica estaría, la gravedad es constante pero la presión estaría por el nivel del mar, la temperatura ambiente es la temperatura del medio donde estemos desarrollando la espuma, la limpieza de la copa estaría por la calidad del flebotelio que podría estar afectada por ejemplo en pacientes con trombosis previa, el cristal o vidrio está dado por el tipo de jeringa, sabemos que hay jeringas que por su componente son más, producen una espuma de mayor calidad que otra. Ahora bien, nuestra investigación nos llevó a desarrollar un concepto físico que denominamos D-Phase 50, el DEP 50, ¿qué es? Es el tiempo en el que el 50% de la solución esclerosante está como espuma y el 50% está como líquido, es decir, es una medida de la degeneración de la espuma de esa interfaz sólido-líquido a líquido, perdón, gas líquido a líquido. ¿De qué nos sirve saber el DEP 50? es un medidor de la estabilidad del producto. Para darle un sustento científico a esta medida que nosotros propusimos, realizamos un estudio gracias a las características geográficas de nuestro país que permitieron conducir estudios de estabilidad a diferentes altitudes. Hay un componente que es la presión atmosférica que no está bien estudiado y bien conocido y su influencia no está bien determinada sobre la estabilidad de la espuma. Hay una limitación técnica en muchos países del mundo que es la altitud. Por ejemplo, en los Estados Unidos el sitio más alto es Bale, en Colorado, y no tiene ni siquiera la misma altitud que tenemos en Colombia en muchas de nuestras ciudades que están a una mayor altitud. Por eso, tuvimos las condiciones ideales para medir la estabilidad de la espuma en diferentes sitios a nivel del mar, en Santa Marta, en Bogotá, en ciudades intermedias como Medellín y Cali y llegamos a la siguiente conclusión. Podemos ver la medida de depth 50 en el eje X en la parte derecha en segundos y podemos ver la altitud en el eje Y. ¿Qué encontramos? Que tanto polidocanol como lapirio dados por la barrita azul o la barrita roja son mucho más estables en el nivel del mar. Podemos ver aquí que cuando la elevación es cero, el tiempo más o menos de depth 50 del cloruro de lapirio es alrededor de 90 segundos. Mientras que cuando la elevación es 2.500 cercana a la altitud de Bogotá es alrededor de 70 segundos. Lo cual nos lleva a demostrar que existe una relación determinante entre la presión atmosférica a la altitud y el depth 50 que nos mide la estabilidad de la espuma. ¿Qué opciones tenemos actualmente para la generación de espuma? Hay uno que es baritena. Esto es un sistema de espuma desarrollado con alta tecnología que permite digitalmente y electrónicamente controlar las variables de temperatura, controlar las variables de presión y una serie de condiciones absolutamente estandarizadas ¿qué limitación tiene? El costo un mililitro de baritena está alrededor de los 75 dólares cerca de los 280 mil pesos lo cual haría que para nuestra población y en general mucha de la población del mundo sea un costo extremadamente alto. Contamos con el método de Tesari que es como se desarrolla la espuma en la gran mayoría de los casos son dos jeringas conectadas por una llave de tres vías y mediante la presión simultánea de ambas jeringas se convierte ese líquido escriosante en espuma sin embargo esto es lo que como les mencioné previamente no tiene un grado de estandarización como el que quisiéramos y hay otras opciones que están en desarrollo este es un video de una espuma que desarrollamos con polidocanol en nuestro laboratorio de investigación con el grupo de cirugía vascular que está en desarrollo y pues esperaremos poder llevar a cabo un método que sea más estandarizado y evidentemente accedible. Finalmente los conceptos aprendidos de la enología deben ser entendidos y aplicados a la cirugía vascular para brindar mejor tratamiento a nuestros pacientes venosos. Los invito en esta noche de viernes a que nos tomemos un buen vino y terminemos esta sesión tan fructífera para todos académicamente. En nombre de mi equipo del grupo de cirugía vascular y del doctor Jorge Ulloa muchas gracias por su atención. y del doctor Jorge Ulloa y del doctor Jorge Ulloa